La Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa contó con la presencia de un joven talento, quien compartió con sus estudiantes de ambas licenciaturas su proyecto prototipo de robot recolector de basura y muestras en el río Culiacán, un pequeño de tan solo nueve años de edad, pero de gran inventiva y creatividad. José Alejandro Nevarez Gutiérrez, alumno del Instituto América de Culiacán, quien pertenece al programa de jóvenes talentos del Centro de Ciencias de Sinaloa, compartió ante un auditorio lleno su proyecto, que tiene que ver con el diseño de un robot, cuyas funciones principales son recolectar basura, hacer toma de muestras para el análisis de la calidad del agua, así como medir el oxígeno de la misma. Con este proyecto hice un experimento en el río Culiacán y los niveles son muy bajos, hay 5.45%, un nivel que pues es bajo para el agua de ese río y por eso no existen tantas especies marinas y las que ahí están en riesgo de desaparecer. En el desarrollo de su exposición manifestó que la idea surgió a raíz de las inundaciones que ha vivido Culiacán, afectando a personas de la ciudad quienes no solo perdieron sus pertenencias sino hasta la vida, por las grandes cantidades de basura que llevan los ríos. Como dañamos tanto nuestro medio ambiente, nosotros nos estamos dañando a nosotros mismos y este mundo pues ya nos va a servir por toda la basura que contamina los ríos y la naturaleza y también por todos los plásticos que llegan a los océanos, que matan a peces, a seres vivos, eso es lo que me preocupa mucho. Preocupado por el cuidado del medio ambiente, pero también por el desarrollo de la ciudad que está afectando de manera negativa al hacer mayormente uso de los recursos naturales que conlleva un gran impacto en la contaminación, de ahí que señaló la importancia de luchar contra eso, por lo que el concientizar a las familias culiacanenses del daño que provocan al arrojar basura en los mantos acuíferos es una tarea que tienen pendiente, sugirió. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, América Castro.